Lo que estamos viendo aquí no es una marcha piquetera más Estamos viendo una reacción del pueblo trabajador contra el ajuste Llegamos al tercer día, salimos del extremo norte de La Quiaca, pero también de todo el país La caravana que venía desde Córdoba a Capital Federal era de más de 40 micros para traer el reclamo del conjunto de los trabajadores de todos los rincóns del país al centro del poder político Salimos desde La Quiaca, estuvimos en el acto de Jujuy Capital en donde Morales nos mandó una contravención que dejamos ahí en el piso Después nos fuimos a Tucumán, un gran acto en Tucumán y por último terminamos ayer en Córdoba con un acto muy masivo y muy emotivo Discutimos, ¿qué estamos pidiendo? ¿Por qué esta marcha federal? ¿Qué es lo que reclamamos? Trabajo genuino Más que nada, allá en Tucumán no hay trabajo genuino Están acá, está Limón, pero son trabajos precarizados Así que ¿cómo no venir a defender el derecho de cada trabajador y de los desocupados que hoy estamos? Traemos los reclamos de Andalgalá, pedimos que Mar Aguarrica se vaya del territorio Exigimos que cese la persecución a todos los vecinos de Andalgalá Desprocesamiento de todos los compañeros presos el año pasado por luchar El gobernador Infran es el principal responsable de esta situación que vivimos los trabajadores en la provincia de Formosa, que convivimos con los salarios más bajos del país, con la vida mucho más cara En Corrientes está totalmente precarizado el trabajo, la desocupación es terrible, te pagan dos pesos la cosecha Realmente estamos realizando un hecho histórico, estamos generando una gran conmoción popular Esta marcha federal no solamente tiene reclamos del movimiento piqueterio y del movimiento desocupado Sino que se ha colocado como un canal para la viabilización y el reclamo del sector de los trabajadores ocupados Luego de tres días de movilizaciones en toda la provincia, confluyendo en Bahía Blanca con toda la Patagonia Esto de la unidad entre ocupados y desocupados tiene que desprender un gran compromiso hacia los que dirigimos sindicatos Yo soy parte del plenario de sindicalismo combativo y nos parece fundamental que tenemos que llevar esta discusión a nuestra asamblea De que la clase trabajadora tiene que trabajar en una propia dirección de nuestra clase Los docentes universitarios, toda la docencia, los desocupados, el resto de los estatales, los jubilados Quienes dependen del salario mínimo, estamos en la mina del ajuste del gobierno y del fondo monetario La organización de los compañeros que se están levantando en la unidad piquetera Tiene el mismo razón que la pelea que damos los trabajadores Es construir un futuro para nuestras familias Es construir un mejor lugar donde están Y es decir con claridad que se lucha contra el ajuste Que se lucha por los puestos de trabajo Que se lucha por trabajo genuino Que se lucha por aumento salarial Y se lucha contra el hambre que se está provocando en este país Vamos a plantear un paro nacional Basta, las centrales y los sindicatos son de los trabajadores No son del gobierno Ni para acompañar un ajuste que está demoliendo el ingreso de los trabajadores El acuerdo con el FBI es claramente inflacionario Porque si vos pactás tarifazos y pactás una mayor devaluación de la moneda Inevitablemente eso se va a trasladar a los precios Ha despertado en la población trabajadora una gran simpatía por estos reclamos Y por lo tanto abre un camino La idea de que podamos empujar por abajo Como lo hicimos con la unidad piquetera Asambleas en los lugares de trabajo De liberación de los trabajadores A este ajuste hay que pararlo con un gran paro nacional en la Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!